cómo otorgar acceso en la plataforma. Posterior a iniciar sesión, en el menú al lado izquierdo encontramos la opción que dice usuarios. Cuando hacemos clic aquí, vemos la lista de todas las personas que pueden acceder a la plataforma del servicio público de extensión agropecuaria. En este caso, en esta demostración, quien inició sesión en el sistema es Jonathan González y su rol es de nivel departamental. Esto quiere decir que la lista de usuarios que podría observar corresponden únicamente a los usuarios del departamento de Antioquia, dado el permiso y el nivel del usuario con el que inicie sesión. Esta misma regla se mantiene a la hora de crear los diferentes roles. Si yo quiero otorgar un acceso, debo hacer clic donde dice usuario más. En este botón en la parte superior derecha hago clic y se desplegará un formulario con diferentes opciones. Las opciones más importantes aquí son roles de usuario, donde yo podré seleccionar la persona a la cual le voy a otorgar el acceso, qué nivel de acceso tendrá. Puedo seleccionar usuario municipio o usuario extensionista. Estos usuarios se diferencian dado que un usuario municipal podrá ver todos los usuarios productores registrados en su municipio, a diferencia de un usuario extensionista que únicamente podrá visualizar los registros realizados por el mismo. En este caso, para este ejemplo, crearé un usuario de tipo municipal y diligenciaré los siguientes datos. Debo seleccionar un municipio. Este usuario de la demostración con el que estoy navegando el sistema es del departamento de Antioquia, por lo cual únicamente podré crear roles para estos municipios. Debo tener cuidado de que la persona no exista en el sistema. Vamos a comprobar que en este caso este usuario ya existe en el sistema. Por último, confirmo si quiero que la persona esté activa o inactiva. Cuando la dejo activa, quiere decir que por medio de este correo se podrá iniciar sesión en la plataforma. Por último, asigno una contraseña aleatoria. Acepto las políticas de tratamiento de datos haciendo clic en el cuadrito y le doy guardar. En este caso, como el usuario ya existe, el sistema me va a indicar que el correo ya existe. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por efectos de la demostración, voy a cambiar el correo. Verifico nuevamente el municipio y el rol. Acepto las políticas y le doy guardar. Con esto podré observar que el usuario ya fue creado en el sistema y lo podremos tener aquí. Podremos también editar los datos de este usuario. Podremos acceder a la edición de la información y de esta forma podremos modificar su nombre, su estado, el mismo correo, en caso de que necesitemos dar apoyo a los usuarios que nosotros mismos hemos creado. Gracias. Gracias.